suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas servos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona este es el plan definitivo del barça para el patrocinio de la camiseta muy importante vamos a por ello puma puede convertir la camiseta del barça en una de las mejores pagadas y es que ha redoblado su oferta de entre los 120 y 140 millones fijos ahora además estaría de acuerdo en pagar un bonus de 100 millones de euros por firmar con el barça pero existe un problema que ya sabemos y es que el barça tiene acuerdo con nike hasta 2026 un contrato en vigor que evidentemente ninguna de las dos partes quieren romper sin llegar a tener procesos judiciales en este contexto blm la empresa que actualmente explota el negocio retail del barça podría ser un puente para la firma con puma y es que el barça como está obteniendo beneficios gracias a esta empresa esperaría dos años a que termine ese contrato con nike y mientras comercializaría con la ayuda de blm una vez llegue 2026 se termine ese acuerdo con la empresa estadounidense el barça y estaría libre para firmar con puma pues ya como habéis escuchado salvo sorpresa el nuevo patrocinado de la camiseta de barça va a ser la marca alemana puma seguimos con la actualidad nuestro barcelona como sabemos queda un poco más de dos semanas para el choque crucial que tenemos de cuartos de champions contra el parís saint germain en parís y todas las estadísticas siguen dando como favorito al club parisino las últimas 60% para el psg y sólo 40% para nuestro barcelona vamos a comparar la que van a ser salvo sorpresa lesiones de última hora etcétera las dos alineaciones titulares de los dos equipos son de verdad mejores que nosotros como afirman muchos vamos a averiguarlo pues bien aquí tenemos ya que podrían ser perfectamente las dos alineaciones titulares de los dos equipos para el primer partido de cuartos de final que tenemos en parís contra el psg el próximo 10 de abril empezamos con los porteros del stegen de su barcelona y ahora ruma del psg yo creo que actualmente obviamente es mi opinión creo que el stegen está mucho mejor que una ruma o sea no hay color pasamos a los centrales pareja de centrales ronald aragujo con skriniar no hay color es que no hay color en mi opinión ahora mismo aragujo es mucho mejor que skriniar o sea su nivel ahora mismo es que no hay comparación seguimos con la comparación de otro central marquinhos con cubar si no hay color es que cubar si está mucho mejor ahora mismo que marquinhos pero muchísimo mejor pasamos al lateral derecho a kraft hakimi con jorge kunde aquí en mi opinión puede ser un empate nivel defensivo kunde en mi opinión defiende mejor y akraft pues ataca mejor aquí podemos estar más o menos igual empate lateral izquierdo como sabemos estamos está jugando cancelo y el psg pues muquiele yo creo que cancelo es mucho mejor que muquiele es que es que para mí no hay color pasamos al centro del campo el que está jugando ahora mismo el psg como pivote es ugarte pues yo creo que no hay color o sea christensen que está jugando ahora mismo en el pivote es muchísimo mejor que ugarte es que en mi opinión no hay comparación seguimos con la comparación en el centro del campo de los dos equipos zaire mary el joven canterano internacional francés del psg es un buen jugador es muy joven pero si lo comparamos con frinky de jong yo creo que es que es que no se pueden comparar es que frinky de jong es mucho mejor que este chaval es mucho mejor seguimos kang il lee el centrocampista coreano internacional con corea comparándolo naturalmente con il kai gundogan sobran las palabras o sea es que me da hasta risa esta comparación o sea il kai gundogan lo vas a comparar con kang il lee que no deja de ser un buen jugador un crack mundial y con el nivel que ha recuperado que ha vuelto a ser el il kai gundogan del city yo creo que es que no hay color de verdad no hay color ahora pasamos a la delantera vamos a comparar la delantera aquí sí que puede haber algunas diferencias vamos a comparar por ejemplo la banda izquierda que puede jugar perfectamente a Rafinha en esa banda o Joao Félix yo creo que puede jugar más a Rafinha en los partidos cruciales pues lo comparamos con Kieran Mbappé aquí sí que la diferencia es brutal para el psg o sea aquí el psg nos gana por goleada si comparamos la banda izquierda pues es absurdo compararlo o sea Kieran Mbappé es el mejor jugador del mundo en la actualidad y aquí sí que la diferencia está clara referente a favor de los parisinos vamos con la banda derecha Ousmane Dembélé comparándolo con la Minyamal tengo mis dudas no me atrevo a decir en estos momentos cuál es mejor y ojo que la Minyamal tiene sólo 16 años Ousmane Dembélé ya tiene 26 años aquí para mí puede ser un empate también depende del estado físico de cada uno si Dembélé viene al 100% puede haber un empate pero si Dembélé viene tocado o no está bien físicamente o no está simplemente en su mejor momento pues en mi opinión gana claramente la Minyamal es que le gana y para finalizar esta comparación vamos a ver los dos delanteros los dos atacantes Robert Lewandowski con Colombo Ani no hay color en mi opinión no hay color actualmente Robert Lewandowski ha vuelto a ser uno de los mejores tres mejores delanteros del mundo es que no hay comparación Colombo Ani buen delantero es muy joven pero es que es que no llega al nivel de Lewandowski ni de coña yo creo que no hace falta ser culé para darte cuenta que el Barça tiene mucho mejor equipo que el PSG es más si Xavi no comete errores y no pone la defensa muy adelantada es que le podemos hasta golear o sea salvo Kylian Mbappé todos los jugadores nuestros son mejores que el de ellos y aquí es cuando te das cuenta de que estas estadísticas están hechas por cavernarios franceses y madredistas ahí lo dejo ya seamos con el temazo principal última hora Kylian Mbappé cambia de opinión y anuncia este bombazo con el Barcelona pues si antes Kylian Mbappé estaba muy contento de enfrentarse a nosotros en cuarto de Champions y nos veía como una banda al parecer el crack francés ha cambiado de opinión pues bien una fuente parecida muy importante y cercana al PSG acaba de asegurar que a raíz del partido que jugó el Barça contra el Atlético de Madrid y que hemos ganado por cero goles a tres Kylian Mbappé ve la eliminatoria contra el club blaugrana de otra manera es más la misma fuente afirma que Kylian Mbappé ha dicho textualmente a sus compañeros del PSG cuidado con este Barça que no tiene nada que ver con aquel equipo que hemos destrozado en el Camp Nou por un gol a cuatro este Barça es más sólido y es uno de los equipos más peligrosos de Europa estoy seguro que esta vez nos va a costar mucho eliminarlos yo creo que Kylian Mbappé ahora sí que ha dejado su arrogancia y prepotencia al lado y sabe de verdad lo que va a ser esta eliminatoria contra nosotros esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Gracias!